Música Queremos que el pasillo se mantenga como parte de nuestro patrimonio y especialmente nuestro interés es propiciar que los jóvenes se acerquen al pasillo. Música Para mantener la memoria de este pueblo, para propiciar la creatividad, para propiciar también que se difunda a nivel mundial con criterios de calidad este género musical. Entonces, he aquí este espacio que es un museo-escuela. Queremos que este museo, por sobre todas las cosas, no solamente sea un espacio, una bodega donde se recopilen objetos, sino va a ser un museo vivo donde el pasillo lo vamos a escuchar, donde los maestros y estudiantes de la escuela del pasillo van a estar cantando, interpretando, bailando el pasillo, para que los visitantes también se contagien de esto. Música El pasillo es un espejo, es un reflejo que nos dice lo que somos como pueblo, nuestra grandeza, nuestras debilidades, es nuestro género musical emblemático, es parte de nuestra identidad. Música El gobierno de todos